¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo están ustedes? ¿Se ve bien? Bien, bien, gracias a Dios. Mira, quedaste como así. Y ahora... Dios mío, después de tanto trabajo. ¿Y ahora? Mejor. ¿No? Sí. Sí. Bueno, efectivamente, Víctor, vamos a hablar un poquito acerca de esta noticia que comentaba. No sé si me escuchaste al final. No. No, no, ok. Estaba hablando del calor extremo que se está viviendo en diversas partes de Estados Unidos. Y justamente, Víctor, bueno, conocimos esta semana de la muerte de un actor que comenzó en su carrera como actor infantil en la serie Alf. Y bueno, falleció. Tengo entendido que hace ya varios días. Sí, falleció. Falleció exactamente. Salió al banco a hacer un depósito el 12 de junio y lo encontraron el 13 en el estacionamiento frente al banco. Murió al lado de su perro de servicio llamado Hans, un perro de raza Puck, con el que andaba siempre Benji Gregory, conocido por todos ustedes como Brian Tanner en la serie Alf, el mejor amigo, el inseparable de Alf. Ahí publicamos una pequeña escena ya en nuestra cuenta en el día de ayer. Y bueno, su hermana Rebeca Gregory explicó que él tenía, sufría de trastorno bipolar y trastorno del sueño y que a veces pasaba muchos días sin dormir, sin poder conciliarlo. Y por eso ella asegura que se quedó dormido y las altas temperaturas acabaron con su vida y con la del perrito. Ya sabemos que dentro de... También falleció el perrito. Sí, también falleció el perrito. Y ya sabemos que cuando estamos dentro del vehículo y por eso mueren los niños en tan poco tiempo, esta misma semana en Texas, un papá dejó durante menos de una hora a su hija en el carro, con el aire acondicionado, el carro se apagó y la niña murió. Y estuvo como 45 minutos nada más, o sea, menos de una hora. Resulta que el calor extremo, cuando incide sobre el parabrisas del vehículo, hace que dentro del carro, he visto en estos días, expertos hablando, eso emita gases tóxicos. Y por eso a veces cuando estamos dentro del carro, con ese calorón, sentimos como una especie de vapor que, ¿sabes? Medio adormece. A veces sí hace mucho calor, por ejemplo, como el calor de California, o en este caso el calor de Arizona. Eso definitivamente acabó con la vida de este, bueno, admiradísimo actor en su etapa infantil, Benji Gregory, entró en las casas de los estadounidenses y de fanáticos de todo el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica y en Venezuela, era un ídolo tanto Alf como él. Ahora, qué lástima, o sea, es impresionante el hecho de, o sea, la manera tan trágica de morir, ¿no? Como consecuencia de este calor, precisamente, ¿no? Ahora, no sé, ¿será que no se da cuenta, no se dio cuenta la persona? Se quedó dormido, ok, pero no sé, de pronto, es que no sé, no me cabe en la cabeza cómo pudo haber sido la situación, ¿no? Sí, bueno, el problema del trastorno del sueño es que cuando el sueño te vence, no te recuperas rápidamente, sino es que te vas a despertar en medio, si estás ahí en medio del calor y tienes un sueño profundo, lástima que el perrito no pudo despertarlo o hacer algo y auxiliarlo en ese momento. Y a mí era un perro de servicio, no era una mascota, sino un perro preparado para ayudarlo. La otra cosa que es bien triste es cómo estas celebridades, cuando son estrellas infantiles, comienzan a sufrir de este tipo de trastornos, tipo bipolar, de depresión sufrida también, de ansiedad, bien grave, ¿no? Bien grave cómo se nota con todas estas estrellas de Hollywood, que luego tienen este tipo de afecciones, cómo un niño rara vez se recupera de la presión que tiene que vivir una estrella de Hollywood, cómo su vida se hace pública, cómo se enfrenta a la crítica, en el caso de otros actores que se han enfrentado a la crítica, bien grave, porque uno lo que espera es que Betty Gregory a los 46 años sea una estrella de Hollywood, o sea, un gran productor, y resulta que no. Y fíjate que en el caso de, ayer la mencionabas en la promoción, de Ashley Duvall, De Ashley Duvall. De Ashley Duvall. ¿Cómo? Ashley Duvall. Ashley Duvall, perdón. De Ashley Duvall, que murió a los 75 años y ella murió por causas relacionadas a diabetes que sufría, pero ella huyó a Texas desde Hollywood siendo productora, ella tenía una productora que se llamaba Think Entertainment, y ella creó varios programas de televisión juveniles, infantiles, etcétera, aparte de ser la estrella del resplandor y haber fracasado estrepitosamente como Olivia en la película Popeye dirigida por Robert Altman, que todos sabemos que fue un fracaso, ella huyó hacia Blanco, Texas, porque comenzó a enfrentar problemas mentales también. Claro, parece que el fracaso que tuvo esta película en particular, Popeye, como que la marcó mucho y dijo, no, o sea, quizás, imagínate, en ese tiempo no había redes sociales, quizás recibió muchas críticas, quizás recibió muchos comentarios negativos, ¿no? Se salvó de los haters y con todo y eso. Guau, guau, qué fuerte, ¿no? Qué difícil para ella. Bueno, pero vivió, digamos, varios años, ¿no? Pero alejada del mundo del espectáculo. Alejandro, junto al espectáculo, junto a su esposo, también actor, Dan Gilroy, quien fue quien publicó la información acerca de su fallecimiento y una nota acerca de cómo, bueno, él la cuidaba durante todos estos años en medio de su enfermedad. También murió Adrián Olivares, un ex-menudo. La información la dijo Robert Avellanet y Adrián Olivares fue el primer, el único miembro de menudo mexicano. Sí, sí. La noticia la conocimos en la semana y también la dimos a conocer. Sí. Ahora, ¿sabes? ¿Tienes información del motivo por el cual habría fallecido? Todavía se desconoce el motivo. Todavía no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió. Tenía 48 años. Y, bueno, cuando no se sabe el motivo, cuando no lo publican rápidamente, y no fue así en el caso de Benji y Gregory, pero quizá podría estar relacionado con un suicidio, pero hay que esperar a ver exactamente qué fue lo que ocurrió, porque no han dado información oficial acerca de él. Sí, sí. Bueno, lamentable. Es una semana, entonces, de algunos decesos, ¿no?, registrados en el mundo del espectáculo. Sí. Bueno, noticias positivas. Tú que eres fan de Shakira y la vas a tener en la final de la Copa Mundial. Espero que no haya uruguayos cerca. Ah, ¿no? ¿Por qué? No, vale, no, no, no. No, Víctor, Uruguay, claro. ¿Por quién vas, Víctor? ¿Por Argentina o por Colombia? No, que gane el mejor. Que gane el mejor. O sea, obviamente, los colombianos nos han defendido tanto, pero los argentinos también. No, 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 pero exacto. No, es que uno tiene buenos amigos de ambos lados, entonces uno dice, oye, mejor no digo nada, no lo hago público. Pero yo les decía, mi corazoncito creo que está con Colombia, hermano, creo, de verdad. O sea, bien Argentina, sí, campeona del mundo, de hecho, bueno, ha sido un gran equipo. Y lo ha hecho muy bien sin Messi, de hecho, ¿no? Que Messi no ha sido la gran figura porque ha estado lesionada. Pero, oye, creo que es un buen momento para Colombia. Pero bueno, vamos a dejarlo así, no me caigan encima. Por favor. Llegan invictos, llegan invictos y con el renacimiento de James Rodríguez, que antes de comenzar no dan un dólar por él o un peso por él. Y bueno, fue la gran revelación del equipo colombiano. Y prácticamente los guió hasta esta final. Y nada, felicitaciones. Nosotros estamos muy contentos. Yo te decía la semana pasada que los juegos de la Binotinto los había escuchado o visto a través de Blue Radio, que fue una aplicación, un circuito de radios colombianas, y que hablaban súper bien de la Binotinto y nos daban mucho cariño. Y bueno, me contenta mucho que Colombia haya tenido esta actuación tan maravillosa en la Copa América. Bueno, y ahí tienen para el cierre a su Shakira o a nuestra Shakira. Así es. Shakira es la primera vez que de hecho se realiza un espectáculo musical en esta Copa, en una Copa América, ¿no? Sí. En un evento de este tipo. Sí. Sí, pero Shakira es una gran veterana en los mundiales, así que aquí le va a dar. Eso es pan comido para ella. Eso es pan comido para ella. Pan comido. Pan comido. Y fíjense ustedes, la vez que Shakira y Jennifer López se presentaron en el Super Bowl, que bueno, algunas personas dijeron que había sido un espectáculo vulgar. La mayoría de las personas dijeron, por ejemplo, yo me encantó como ese par de latinas nos representaron allí en Miami. Jennifer López estaba muy molesta porque los productores del espectáculo no solamente no la escogieron a ella sola, sino que sumaron a Shakira y Shakira fue quien abrió el espectáculo, quien dio la bienvenida generalmente cuando hay un par de artistas invitados y el primero es el que da la bienvenida porque es el más importante. Luego Jennifer López, yo no sé si como una venganza, desarrolló en el documental que conversamos aquí, que se llama Half Time, que pueden verlo a través de Netflix, y yo decía que en ese documental me llamaba la atención que fue como un ejercicio ególatra de ella. Y me pareció bien que se le pasó la mano haciendo un documental para explicar que los organizadores del Super Bowl, no sé, se habían equivocado en sumar a Shakira prácticamente. Eso fue lo que hizo. Diciendo lo que dijo en ese documental, que ustedes los invito a que lo vean en Netflix y miren cómo a partir de ese momento, porque fue a partir de ese documental y no con la película y lo que vino después. Lo que vino después fue como una consecuencia, pero a partir de ese momento, miren todo lo que ha ocurrido en la carrera de Jennifer López y cómo aumentó esa cantidad de haters en su contra. El matrimonio, bueno, se compraron una mansión de 60 millones de dólares que ya es público. Hace unas semanas no era público, pero ya está en lista de venta públicamente, están separados para tratar de recuperar el matrimonio. Cómo le ha ido a ella? Y a pesar de que a Shakira la traicionaron y que y la maltrataron a ella en España y de paso tenía las amenazas del fisco y todo eso. Fíjense cómo Shakira se pudo sortear todas las olas y ahí la tienen de nuevo triunfando y ahora presentándose a la que por medio. Mira, por aquí ya te preguntan, se separaron, preguntan, que si finalmente se separaron J-Lo y Ben Affleck. Bueno, están viviendo vidas separadas. La semana pasada están viviendo vidas... Desde hace rato están viviendo en Brentwood, que es más cerca donde viven los hijos al lado de Jennifer Garner. Brentwood está a unos minutos, como a media hora de Beverly Hills, donde vive Jennifer López. Así que sí, están viviendo vidas separadas y la gran mansión que se han comprado a 60 millones de dólares, una de las más caras de Beverly Hills, está a la venta oficialmente desde esta semana. Bueno, ok. Entonces, efectivamente, la relación no funcionó, definitivamente. Ya lo habías comentado hace unos días, hace unas semanas. Sí, está. Estamos hablando de recuperarla, pero sí, debe ser difícil el tema de cómo, bueno, lo hemos hablado muchísimo aquí, pero cómo Jennifer López ha manejado su vida siendo la pública y Ben Affleck trata más bien de mantener su vida privada lejos de los paparazzi. Sí, se ostina demasiado. La semana pasada estuvo en Brentwood en un restaurante y cuando salió tenía ahí como a 10 paparazzi. Qué fastidio. No lo puedo ocultar. Si un día de esto le va a meter un jugón a alguien. Ven a ver, es que tampoco bien. Es que, bueno, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Sí. Pero imagínate, vas a comer, no te puedes ni comer, o sea, no puedes ni ir a un, no sé, a un hamburguesa, a un McDonald's, porque te van a seguir donde quieras. No, McDonald's es imposible. Es que va a un restaurante súper exclusivo que está ahí en la entrada de Brentwood y no vi policías, pero ahí tienen seguridad, tienen para el parking y tal, y bueno, y con todo eso lo molesta, no si va a McDonald's. No, 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 yo lo deseo a McDonald's como para que, es que no puedes ir ni siquiera disfrazado porque te reconocen inmediatamente. Exacto. Exactamente. El pobre Ben Affleck le ostina a los paparazzi. Jennifer López, es uno de los problemas que tienen, de los más graves que tienen es ese, la forma en la que Jennifer ha manejado su vida privada, siempre haciendo todo público y prácticamente trabajando con esos paparazzi, como te decía el otro día, le modelan las carteras y Ben que no quiere ver un paparazzi en su vida. El otro día, también te lo comenté, que él estaba entrenando su casa, los paparazzi le tomaron un montón de fotos con los flashes y eso estaba súper oscuro, él prácticamente chocó con algo que había allí estacionado, como un container, se bajó del carro, les armó un lío a los tipos, les dijo que por ahí venían sus hijos, que estaba poniendo su vida en riesgo, o sea, ya una persecución al estilo de Lady Di, lo que tienen con el pobre Ben Affleck. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué incómodo! ¡Qué incómodo eso! Sí. Por eso es que yo no soy tan famoso, ¿entienden? Sí, nosotros no soportamos eso. No puedo con eso, no puedo con eso. Eso no ocurre. Miren, señores, les tengo una primicia de estreno, que es mi recomendación para este. Ok, ok. Se estrena esta noche, no se la pierdan. Babylon, la película, se estrena esta noche en Netflix. Es una película que se entrenó hace unos años, en el 2022, le fue malísimo en taquilla, no la vio prácticamente nadie, pero Internet Movie Database y MNV le da 7.1 de 10 a la película protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie, que ustedes aman a Margot Robbie, nuestra Barbie australiana, y Brad Pitt, que es la superestrella. Yo la vi, yo vi esa película. Bueno, esta estrenó en Netflix a partir de hoy. Ok, ok. Y que se parece a ti. Cuéntanos. O sea, sí, me gustó, me gustó, pero a la vez es rara, ¿no? Tiene sus... Pero sí, no es mala, una buena película, tiene muy buena producción, muy buena producción, excelente. Margot Robbie hace una muy buena, tiene muy buen papel. Excelente el trabajo de Margot Robbie, estaba tratando de acordarme un poquito, sí, ya me acordé. Muy, muy bien. Uf, súper bien, diría yo. Yo no sé, ella debió haberse ganado ahí, por lo menos, una nominación, no sé si la tuvo, la verdad, no me acuerdo. No, por favor, no hubo ninguna nominación, que recuerdo, y lo que sí tuvo fue el descalabro más grande de una película, ese año, 2022, creo que fue, 2022, 21, creo que 22, y también Brad Pitt, ha sido la película, la peor película de los dos, en cuanto a recaudación, vamos a ver cómo le va a decir, porque hay películas, por ejemplo, la misma de Jennifer López, Atlas, que estuvo punteando en el número uno, y fue vista por millones de personas, durante las dos o tres semanas, que estuvo en el número uno, en el top de, top ten de las películas de Netflix, así, supongo que le va a ocurrir a, a Babylon, porque hay muchísima gente que no la ha visto todavía. Se estén esta noche, por eso es que está comentando, Víctor, seguramente, no la, no la, no la pueden ver todavía, creo que, pues la, podrán buscar a partir de esta noche. Exacto. Bárbido. Dos cosas, la primera es que, Gladiador, que tendrá a Pedro Pascal, en uno de sus papeles, Gladiador 2, me refiero a Gladiador 2, ya estrenó, trailer, allí lo publicamos, con fecha de estreno, está en mi cuenta, Roda Victoria, que es original, y continúa la segunda parte de la vida, de Máximus, décimo meridio, el hombre que dijo, que iba a, tomar venganza, en esta vida, o en la otra, y tú sabes que, para decir esa frase, que, voy a tomar venganza, en esta vida, o en la otra, él decía, que Ridley Scott, había escrito, puras tontadas, en esa película, pero que él era, el mejor actor del mundo, y aunque eso era, bullshit, él podría hacer que, ese bullshit, se viera como algo maravilloso, porque era un tremendo actor, imagínate, leo de, nuestro amigo, Russell Crowe, en ese momento, cuando Gladiador 1, así que estuvo peleado, todo el tiempo, con Ridley Scott, mientras, filmaba la película, y él, quiero preguntar, o sea, es un remake, de la película, no, es la segunda parte, una continuación, es una continuación, Gladiador 2, claro, claro, no importa, vayan corriendo, a verlo, ajá, y trabaja Russell Crowe, en la película, en la película, tendrá alguna participación, Russell Crowe, no se ha dicho, que tenga ninguna participación, sino Paul Mescal, eh, nuestro, queridoismo, chileno, Pedro Pascal, hasta ahora, no he escuchado, que Russell Crowe, vaya a estar ahí, quizá lo van a mostrar, evidentemente, al ser, claro, yo no, no me acuerdo mucho, no me acuerdo mucho, tendría que volverla, tenemos, todos volverla a verlo, porque, es que alguien aquí comenta, que él murió, en la película, no me acuerdo, murió, Gladiador, en la película, no me acuerdo, claro, por supuesto, si muere, por supuesto, si muere, no, no me acuerdo, por supuesto, está bien, pues, está bien, no me regañen, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, bueno, está bien, mira, tú no sabes, aquí hay gente que no ha visto Gladiador todavía, no podemos estar diciendo, si muero, no muere, ah, ok, pero por Dios, Gladiador es del año 2001, no podemos contar si se murió, no se murió al final, porque hay gente que no ha visto Gladiador, es del año 2000, recuerda que hace dos semanas apenas dijiste, hay unos niñitos de 16 años, ni 17, que me admiran mucho, y siempre está conectados conmigo y me escucha todos los días, esos niñitos no han visto Gladiador, se la recomendaba, recuerda, está bien, vamos a dejarlo así, pues, vamos a dejarlo así, para concluir y despedirme a esta hora, quiero decirte que, Alex Baldwin, un tremendo lío, tiene a los fiscales allá de Santa Fe, Nuevo México, en medio del, eh, juicio que va a durar hasta el 19 de julio, encargados, de demostrar que, él fue el culpable, porque hizo un mal manejo de, bueno, del arma, cómo es posible que haya apuntado a un ser humano, se mostraron, eh, videos que, que, tenían allí a Halina Hutchins, la directora de fotografía, que falleció en el set de la película Ross, el 21 de octubre de 2021, cuando estábamos ahí en medio de la pandemia, y ella estaba filmando en Santa Fe, eh, bueno, las cámaras del policía, eh, mostraba, a lo que ocurría allí, eh, en medio de ese, ese caos, con estas dos personas, tanto el director, como Halina Hutchins, en el piso, heridos, por, eh, los disparos de, del arma de, eh, que puñaba Alex Bolvin, y el abogado de Alex Bolvin dice, ni que haya apretado el gatillo, él es culpable, porque allí, no debía, eh, haber ninguna bala real, esa es la, el argumento de la defensa, y yo no sé qué opinas tú, yo, estoy de acuerdo con el abogado de, de Alex Bolvin, de que, en el set, no, nunca había aparecido una bala, una bala real, por lo tanto, David Holtz, y la armera, eh, son los grandes responsables, de lo que había ocurrido, y a la muerte de esta, valiosísima, directora de fotografía, como saben, entonces, ya vamos por el tercer día, de juicio, de, esta, superestrella de Hollywood, eh, conocida por, Terry Rock, y Saturday Night Live, muchísimas películas, que, está siendo acusada, por, homicidio, involuntario, al, eh, acabar con la vida, sin quererlo, de su directora de fotografía, Halina Hutchins, en el 2021. Bueno, mi querido Víctor, gracias, yo, una sola cosa, voy a comentar, de lo que he visto, esta semana, comencé a ver, finalmente, The Bear, en Hulu, esta es una serie muy buena, es una serie un poco alocada, para quienes no la han visto, nunca, eh, de repente no la entienden, es un poco loca, los diálogos son, eh, muy rápidos, conversan muy rápido, es bueno, por cierto, para practicar el inglés, porque hablan súper rápido, además que nada más está en inglés, no están todavía con, con subtítulos en español, entonces, como que ayuda un poco a abrir ese oído, eh, pero me gusta, buena, buena temporada, algunas cosas no me han encantado, pero bueno, estudié todavía por el sexto capítulo, son, eh, diez, si no me equivoco, voy a ir viendo, qué tal, esta serie, pero es una muy buena serie, es la tercera temporada, se llama The Bear, El Oso, es una serie sobre, que gira en torno al mundo de la cocina, para que a ellos que, que les guste también la gastronomía, vean, de verdad que es muy, muy, muy buena. Bueno, gracias. Y recuerden que este domingo tenemos un nuevo capítulo de La Casa del Dragón, House of the Dragon, que todavía está en, más en los Estados Unidos, en Norteamérica, en Simple TV y en HBO, para las personas que están en Venezuela, o en el resto de Latinoamérica, y ahí está el nuevo capítulo, este domingo es La Casa del Dragón, House of the Dragon, también tiene estreno este fin. Ok, buenísimo, esa también hay que seguirla, como ya yo te dije, el problema con House of the Dragon, es que me presentan capítulo por capítulo, y a mí eso me desespera, me siento como, me siento como en la década de los 80, cuando uno tiene que esperar el estreno, el próximo capítulo, el domingo, ¿no? Seguro, le gustan los maratones, sentarse ahí y acabar con eso una vez. Bueno, no, no, no tanto maratón, pero sí por lo menos uno, uno tras otro, un día tras otro, ¿no? Claro. Domingo a domingo, oye, vale, no, se me olvida, a veces, ¿qué pasó el domingo pasado? ¿Qué pasó? Es verdad. Sí, bueno, gracias mi pana Víctor, seguimos en contacto, hermano, feliz fin de semana, que gane, la vino tinto no, porque, pero igual está en nuestros corazones, no importa, pero bueno, que gane el mejor, gracias. Excelente, excelente, por cierto, excelente, bueno, se fueron invictos, perdieron fue en penales, contra Canadá, y nada, ahora en septiembre, tenemos dos partidos contra Bolivia, y luego hay como unos seis juegos para que podamos entrar en la, o sea, que pertenecen a las clasificatorias del mundial, ya estaríamos hablando un poco de eso, cuando se vayan acercando las fechas, y seguimos apoyando nuestra, a vino tinto, y teniendo fe, bendiciones para todos, cuídense. Amén, Colombia, Argentina. Bye.